Ok gente, estamos en la nueva tienda del día de hoy, como siempre, recuerda si eres nuevo, suscríbete, activa la campana, meta de 800 likes en el video Como siempre, si te gustas apoyarme, pues puedes ocupar mi código en la tienda, es leid, l-e-i-d-h Y las compras que hagas me las puedes mandar por Instagram A ver que sale hoy, algo nuevo, algo piola Ok amigo, esto es muy, a ver algo por acá Ok, nada, tenemos, uy, un nuevo baile, eh, no vayas a empezar ahora No me digas, en serio, otro, otro de, chueve, no, amigo, no amigo, es en serio Tenemos, el quinto baile o sexto de Tik Tokia Nah hermano Suki y Tana, 1200 pavetes Avispa de cobre con acechador rayado, 1500 pavos Puñetazo potente Aguijón, 300 pavos Por aquí tenemos a Dino, operaciones especiales oscuras con eclosión oscura, 1200 pavos Morado y morado Rex oscuro y escamoso oscuro Por aquí tenemos Dino, huesos oscuros Y el oro, ojo Única radiante Sin brillo, rey esqueleto Sin brillo y rey esqueleto Del acorazador, 1500 pavetes Y el gesto de Tik Tok Por aquí tenemos a Sombra encapuchada Con alas de sombra Un rato gente que se nos, me comienzan a imitar y eso es muy molesto, en serio Ahora retirar el bruto Saltarín Y cayerlos Manos arriba Y campana llama 800 pavos Por aquí tenemos a un halo de navidad Así que si aún no la han comprado, tienen oportunidad gente Hago gesto el día de hoy No recuerdo cómo se llamaba, así que fe Todos me guiarían demasiado comentando Cualquier cosa en el chat Un puntito, hasta un Ah, lo que sea Porque escuché por ahí que pude recomendar Esa cosa gente Adiós Mi código lo tienen por acá Si gustan ocuparlo, pues bienvenidos Gracias Gracias